El alioli originalmente era ajo majado en un mortero con aceite de oliva y sal solamente eso ahora se hace más como una especie de mayonesa yo voy a hacer esa versión la versión que parece más como una mayoría vamos a agarrar un diente de ajo este es un diente de ajo bastante grande voy a poner un huevo en este caso generalmente se hace con yemas de huevo yo voy a utilizar el huevo completo es un huevo que está cocido previamente porque bueno porque nos da mayor seguridad alimentaria voy a poner huevo aceite de oliva voy a hacer una mezcla de aceites para que no quede tan fuerte un dato importante que te de si tu emulsión queda muy espesa puedes ir reduciendo un poco para que siga procesando con agua pero yo en mi caso utilizo un poco de vino blanco voy agregando toques de vino blanco y sigo procesando lista mi emulsión mi mayonesa mi alioli con ese aroma a vino blanco que le queda estupendo porque le da un toquecito dulzón una sorpresita listo y y y y y y y Gracias.